¿Para qué quieres ser presidente municipal? No pregunto por qué y no pregunto qué vas a hacer. Eso ya no nos dijeron. La pregunta va muy enfocada, ¿para qué? Y el enfoque es, y si no eres favorecido, ¿cómo le vas a hacer para satisfacer ese para qué? Bueno, ¿para qué? Esa es muy buena pregunta, yo lo comentaba hace rato. El punto no es quién quieres ser, sino para qué y por qué. En el para qué, para un Oaxaca a la altura de los oaxaqueños. Para ya no seguir viendo en el escenario esas injusticias, un gobierno que no está a la altura de nuestra ciudad. Para ya no seguir teniendo un Oaxaca, que es el más rico en todo y el más pobre en todo. Si hoy vemos los indicadores, Oaxaca está en los últimos lugares, de todos los índices, hasta el que más hemos hablado, educación, seguridad. Estamos mal. Yo quiero representar a la ciudadanía para construir un Oaxaca donde va a crecer mi hijo, yo tengo un hijo de cuatro años, y yo pretendo dejarle a Jaime un mejor lugar del que me ha tocado vivir a mí. Para un Oaxaca sin tanta injusticia. Insisto, para un Oaxaca donde las oportunidades sean reales y abiertas para todos. Para un Oaxaca incluyente. Para un Oaxaca que verdaderamente nos sintamos orgullosos de nuestras autoridades, de nuestra ciudadanía, del medio ambiente en el que nos encontramos, e inclusive para un Oaxaca donde demos respuestas a las necesidades que todos tenemos. Ahora, lo que comentabas sobre no lograrlo, yo tendría toda la disposición de poner este proyecto en manos de quien gane. Esto no es por un objetivo personal, es por un bien común. Y que por primera vez gane Oaxaca. ¡Gracias! ¡Gracias!